Te llamé Porque hace un año que no hablamos Para romper aquel adiós que nos juramos ¡Todo el mundo canta fuerte! ¡Oh, ya! Junto a mí Porque soy de ti Y te quiero Como antes Mucho más La, 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 la La, 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 la ¡Uh! Tío querido Dejarme Porque te quiero, yo te quiero Todavía Porque este amor, este amor me atormenta Noche y día Todo Villamón te canta el coro fuerte Voy ya Junto a mí Porque soy de ti Y te quiero Como antes Voy a pedirte De rodillas Que regreses Junto a mí Porque soy de ti Y te quiero Como antes Mucho más La 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 ¡Eso! Muchísimas gracias Villamontes Gracias ¡Ey!